muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de core keep pero nada chicos estamos aquí con otra guía más de las nuevas y hoy vamos a ir a por las hidras a por los nuevos titanes vale que ya visteis en el final del vídeo de la review pues un poco como como era no aunque también se demostraba en el tráiler entonces bueno pues vamos a ir a por ellos así a lo loco a ver qué tal sale entonces bueno de hecho fijaros este set queda el nivel de 13 le subió hasta el nivel 16 lo máximo es el 19 con lo cual eso nos indica todo lo que tenemos que ir aumentando en ese conjunto vale para poder llegar a nivel 19 que eso es lo que yo no sé si lo expliqué bien ayer vale en la review pero habrá que aumentar tanto nivel queramos subir hasta el nivel 19 con lo cual eso nos va a ayudar mucho para poder para poder luego pues combatir con los con los distintos poses entonces bueno ya que tengo preparado mi dinerito las mascotas todos los materiales vale para poder ahora mirar eso vale entonces nada la poción de magia por cierto que me la he hecho ya vale que nos da más un 30 por ciento de daño mágico durante un minuto con lo cual está maravilloso eso también porque vamos a intentar matarlas a magia vale así además me voy subiendo la skill de magia que de momento pues la tengo solo a nivel 25 vale sólo hemos podido subir esto que nos da más un cinco por ciento probabilidad de golpe crítico entonces como veis la habilidad de magia va a ir a crítico entonces aquí tendremos que ir mirando que podemos conseguir para que nos haga sinergia con lo que nosotros queremos lo que me he dejado guardado para poder hacer con vosotros es el mejorar el arma vale el bárculo arcano que es la que vamos a utilizar vamos a utilizar el báculo arcano y vamos a utilizar el báculo del caos vale que este este de hasta nivel 17 esto nos va a dar un poderío impresionante que este solo pondríamos que subirlo dos niveles que de hecho vamos a si ruby sí que tengo lo que no tengo son zafiros zafiros me queda más que uno entonces bueno ruby sí que tengo así que le voy a subir un nivel y tomás y luego habría que subirle ahí con 38 lingotes de pandorium que no tengo ahora mismo así que bueno al nivel 18 está genial bien y ahora vamos a mejorar desde nivel 8 vale vamos a mejorar este lo que podamos extremos y ya está del 13 al 16 han sido tres niveles pero bueno esto nos va a pedir escarlata ahí escarlata sube a nivel 9 escarlata otra vez nos sube a nivel 10 ahora me piden octarina que no la había cogido perdóname dame octarina por favor me ha que farmeado muchísimos materiales octarina ahora galaxita ahora solarita y ahora ya nos piden las esmeraldas vale hemos subido hasta nivel 15 esmeralda y aquí nos piden zafiro bueno hasta nivel 16 igual que el resto todo bueno fijaos el daño hemos montado de 70 80 a 130 y 260 daño mágico según distancia con lo cual es añadido los ataques por segundo pero a toda leche pues a lo mejor podemos conseguir que este arma pues oye pues sean fantástica maravillosa y metan los críticos impresionantes que lo vamos a intentar probar entonces voy a guardar todo esto aquí chicos esto aquí y ahora después de esto vale vamos a ver lo primero de todo vale tenemos que venirnos aquí a localizar las hidras yo como mate ayer a la naturaleza tengo ahora mismo solo localizadas las otras dos tengo la piro hidra y la crío hidra vale entonces ahora tengo que volver a localizar a la a la hidra de la naturaleza que es druidra ya tengo aquí localizador hecho entonces aunque la mateis la podéis volver a localizar esto no hace falta que lo hagáis sino que buscarla a ojo no pero es conveniente para saber dónde está vale aquí nos aparece ya la crío hidra otra vez de nuevo por aquí está entonces sí que mis recomendaciones de hecho se está acercando ahora aquí que es la zona que yo quería venir a matarla me va a tocar luego esperar a que dé toda la vuelta porque ellos van como dando la vuelta por todo el bioma vale entonces cuando estoy acerca de un sitio donde vos queréis combatir con ella es cuando tenéis que invocarla entonces chicos para poder invocar nos venimos a la mesa de crafteo que ya os dije que se craftea desde la mesa de solarita necesitamos el cerebro de bicho gigante matando a racar 15 gemas antiguas 15 lingotes de solarita 20 lingotes de galasita con esa franca te vamos a saltar a la hidra que le tenemos aquí y ahora ya con estos materiales con 20 tablas centella 15 lingotes de solarita y una esmerata de la selva que hacemos el órgano de viento de la naturaleza con eso tenemos el invocador de esta hidra concretamente de la naturaleza después tenemos que conseguir los otros dos que de hecho basta y justito justito pero tengo materiales todavía me voy a gastar todas las gemas pero bueno ya crearemos ya farme haré más voy a guardar todo esto y nos vamos a ir a por ella vale chicos pues me he venido aquí ya a donde normalmente pues se invoca a ceos vale ahora mismo ya no me interesa nada para nada para invocar la ayuda lo que pasa que se me ha ido de largo ahora se me ha subido por arriba está subiendo para arriba para dar la vuelta donde llega aquí arriba dará la vuelta y volverá a bajar entonces cuando esté por aquí cerca es cuando tengo que invocarla entonces va a esperar hasta que esté otra vez aquí abajo para invocar lo que yo ponga esto aquí este temblado ha sido por haceos pero veis se pone a sonar esto pero no va a venir entonces esto es como el gusano adelante igual hay que esperar a que esté cerca entonces con pie me voy a buscarla vale cosa que no voy a hacer porque la tengo ahí muy lejos sólo tengo un portal cercano y cerca de ahí pero aquí viene hay mucha gaba por ahí no me interesa matarla ahí para no entorpecerme voy a esperar a que baje y cuando bajen a un poco entonces vamos a esperar vale chicos ya se está acercando la ida por aquí vale entonces ya tenemos muy cerquita te vamos a ir poniéndolo ya para ver si parece que sí vamos a la otra parte de todos los puentes aquí está chicos aquí para mis cositas mis bujos vamos a intentar matar la magia Si vemos que no podemos, la hacemos con la balda legendaria y ya esta, vale a ver, vamos a romper todos los puentos. Me quedo sin manas el problema, yo no tengo una barra general armada. Tiene que haber puesto a lo mejor el otro item en este. Hace falta mirar alguna comida que no me regenere manas, porque si no, a lo más que la se me regenera a un manas, bueno, pero la tengo que estar en estos bichos ahora, estoy que sona. Ah, es que me ha metido veneno, me envenena esta cabrona. Vale chicos, vamos a invocar la otra vez porque nos ha hecho mucha popita. Ahora, me echo un par de comidas nuevas, vale, que tenía ingredientes para ello y esta me da más 30 de daño mágico durante 10 minutos y esta me da más 2,8 de manas cada segundo durante 10 minutos. O sea, esta me da regeneración de manas y esta me da más poder mágico. Entonces, vamos a probar a ver si ahora con esto sí que lo podemos conseguir y si no, pues ya testearemos. Venga, vamos a poner el atleta, hasta ahí, nos equipamos los bufos, ahora me tengo bastante más. No, vi, vamos a poner. Si no, vamos a poner unblamos bar, queda baño, esa ex這ma de la peatón. O sea, esto está mal. Es que a, huele. Es que, aunque no se da. No estoy regenerando nada, si gasto muchísimo Vale, ahora cuando tengo que darle Es cuando no tengo maná No me tengo malos críticos, tengo folio Vamos a comer una de estas No, no me vas a agarrar Es que tarda mucho el sitio, tarda mucho Nada, hay que hacer así, lo siento pero hay que hacer así Vamos a cambiarnos esto aquí Y esto aquí Ya no me voy a agarrar la vida Es que testearlo y cuando lo testeemos entonces ya Ya me acabo con la bomba, es una magia Eh Se me va a agarrar aquí la termuda Vale, como veis tiene como don de vida Tiene como un escudo encima, vale Hay que dar el escudo amarillo primero Abarrar el escudo amarillo en abajo, en abajo en la barra Vale, vamos a probar la otra Wii Ahora con esto no tengo un escudo No tengo ninguna Ahora bajamos el escudo en un momento No es la diferencia Sería por probar la otra Wii Pero es que ya estáis viendo que es lo complicado que está haciendo Entonces para las cosas me lo quiero dar A ver, vamos a curarnos por favor Regeneramos también Bueno alongar... Que da demás la masiva del sende De la legendaria Genial Aquí la tenemos Queda detector de algunos críticos A meter es de ahí no critícores Cuando la matamos ya Corre, corre, corre Nada, se me levanto cada vez Pero una vez más y ya lo tenemos Mira cuando grite, pero cuando grite Os absorbe hacia él Hay un momento que absorbe Vale Y al igual que cuando pasa con cualquier titán Veis que sale el circulito azul Esos que ya no podemos matar hasta dentro de un rato Fijaos el cofre, que bonito, que chulada el cofre chicos Y nos va a dar pues todo esto La estatua por fin me la ha dado que no la tenía Y encima me da también gemas legendarias Me ha dado un anillo De golpe críticos Estos anillos están genial Y aplicar veneno, bueno y daño contra objetivos Esto está genial Este es el que ya le teníamos Que es el monje arcano La estatua de la druidra que no la tenía Y el ojo de hidra rosa que necesitamos Para craftear el siguiente Para la siguiente invocación de la otra hidra Entonces vámonos para base Otra tumba aquí Vale chicos, ya en base Me voy a curar porque estoy sin curar Vale Bueno, estos bufos me duran un montón todavía Pero vale Yo tenía ya aquí el cofre, vale Porque ya lo había matado dos veces De hecho, entonces vamos a poner todo esto aquí Esto ya lo teníamos Bueno, lo dejamos aquí también La estatuilla de la druida Que es la que tenemos que coleccionar Y estos anillos me dan más crítico Que el que tengo puesto Con lo cual vamos a ponernos estos anillos Estos son de nivel 11 Así que estos fuera Estos fuera Me voy a poner dos de estos Esto va con un conjunto Anillos, claro Con los anillos, los tres La joyería de las tres sidras, vale Entonces con dos piezas Me da la probabilidad encima De golpear la distancia De aumentar el daño cuerpo a cuerpo Bueno, yo cuerpo a cuerpo no voy Pero vaya Para el que le guste Pues mira, también tienes estos bufos Yo igualmente voy a poner los dos anillos Vale, para ir con ellos Voy a guardar estos Que son los que estaba llevando Aquí llevo un collar de velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo y a distancia Bueno, para meterlo un poquito más rápido Era el único collar Así que tenía medio decente Habrá otros Pero bueno, ya los conseguimos Entonces, como ya tenemos localizadas Las otras dos Ah no, pero ahora necesito coger el ojo este Claro El ojo este Necesitamos para craftear El siguiente Bueno, y este IT Que me lo tiró En la vez anterior que la maté Esto es un equipable Que de hecho lo vamos a utilizar Porque nos da Probabilidad de infligir El triple de daño al golpear Y más 24,6 de daño a distancia físico Que es lo que estoy yendo yo ahora mismo Por lo cual esto no va a aumentar Todavía muchísimo más el daño Más Entonces, bueno Pues Bien Pues para craftear el siguiente Necesitamos Un zafiro 15 lingotes de solarita Tablas centella A ver 20 tablas centella 15 de solarita El ojo Y hemos dicho El zafiro Que solo me queda uno Menos mal Y rubies me quedan ahí dos Bueno, tenemos dos gemas más Que nos ha dado este Con lo cual general también se puede craftear gemas Bastante, súper bien Y con esto crafteamos La de la La otra hidra Que es la de Lier Vamos a guardar esto Por aquí Esto de momento lo dejo aquí Esto no lo necesito El dinero tampoco Vamos a dejar Es que me gusta organizarme chicos Perdonad esto Y este es el equipable Que ahora vemos si lo usamos Vale Y esto lo ponemos aquí Y así Tengo que Nada, estoy bien Vámonos para allá Entonces Océano ¿Dónde podemos pelear Con esta bicha Que está por aquí Dando vueltas ahora Por los templos? Esto es lo complicado ¿Dónde moro? Es que no tengo espacio Me tendría que venir Si acaso aquí Dónde Dónde Lo diré Ah Dónde la agua azul Dónde morfas Que no me salía el nombre chicos Dónde morfas Porque generalmente Necesitamos espacio O eso Un sitio de una isla Donde más o menos Este Tengamos espacio Para poder pelear Entonces claro Ahora que pasa Que está dando la vuelta Por aquí Pero es que ya Digo que aquí Donde Donde Homoroth No tengo espacio Porque esto es agua O sea que es que aquí No Hay que esperar a que dé la vuelta Y vamos ahí Vamos a intentar ir para morfas Y ahí lo hacemos Vale chicos Pues estamos aquí Donde morfas He limpiado todo esto De baba Vamos a invocarlo ya Porque ya está viniendo Gracias a la azada Me la he traído Lo hemos podido Limpiar todo Ahí está Bufos Por favor Y ahí va El titán del hielo Son dos Además Chicos Buah Una copia Buah No me tengo buenos críticos Ahí No me tengo la porción Esta No me la genera Vale Mira Me voy a tirar ahí Chicos No me tengo posibles De las golas Para curarme No me voy a tirar Tira Tira Esos cachos De hielo Esta Bueno Se complica No me ha dado tiempo Ni hablar Tanto que Hasta no la puedo matar Es como una copia Así Transparente Yo no creo Ni con tapa de fuego Chicos Chicos Madre mía Pero la copia Me pega igual Ya ya me la puedo pegar No te doy a mi Sí Mierda Vale Vale Chicos Pues hemos muerto No me quedan zafiros Así que Bueno Pues se va a quedar Esto en una guía Solo de la De momento De la hidra De la naturaleza Pero ya habéis visto Lo complicado que es Así que Nada Farmear en zafiros Y haremos un vídeo De cada hidra Y así pues Ya tenemos tres vídeos Vale Así que Nada Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Gracias por todo el apoyito Que estáis dando Estos días A los vídeos De Core Keeper Seguir así Os lo agradezco muchísimo Y nada Por qué cosa Me dejáis un comentario Y Y Estad atentos Que la semana que viene Habrá el sorteito De nuevo código De Para un código De juego Vamos De Core Keeper Así que Los que no tengáis el juego Pues podréis tenerlo Gracias a este sorteito Así que Nos vemos chicos Un saludito muy grande Hasta la próxima Sous-titrage Société Radio-Canada